¡Hola! ¿Qué tal amigos de Metro Release? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Eduardo, su servidor, y me encuentro muy contento de que estén acompañándome en un nuevo video y en una nueva reseña. Como bien dice el título, vamos a hablar de Pathology, una de las bandas de Brutal Death Metal por excelencia proveniente de Estados Unidos y que sin lugar a dudas se tiene que mencionar aquí en este canal. Pathology, Brutal Death Metal proveniente de San Diego, California, formados por ahí en el año 2006. Esta banda pertenece a todas esas bandas que fueron surgiendo a partir del año 2000 y que hasta la fecha tienen un poderío increíble. Estamos hablando de Catalepsi, Bulbectomy, Ingested, bandas de este estilo y de alto calibre que bueno, hasta la fecha siguen dando mucho de qué hablar musicalmente hablando. Y bueno, Pathology conformado por cuatro hombres, cuatro destacados músicos en el ámbito que hacen reventar nuestros oídos en cada uno de sus materiales y de sus canciones claramente. Tenemos a Dave Astor en la batería, Dan Richardson en la guitarra, Ricky Jackson en el bajo y aquí hubo un pequeño cambio en cuestión vocal. Ovi Flett se encarga de los roles recientemente supliendo a Matty Webb. Aquí hay un pequeño cambio, no de alineación completo, pero sí un cambio notorio en lo que es la alineación de Pathology para este nuevo material. ¿Cómo no recordar a Pathology que nos ha brindado gran éxtasis musicalmente hablando con grandes obras presentadas con anterioridad? Estamos hablando de Age of Onsen por ahí del 2009, Awaken to the Suffering del 2011, The Time of Great Purification del 2012. Materiales que han sido de gran relevancia para la banda y que han tenido mucho pegue. Pero ahora en este 2019, exactamente el 9 de agosto, dieron a conocer su décimo álbum de estudio que lleva por nombre Reburn to Kill. Un material que escuché recientemente apenas hace escasos dos días y bueno, estoy extasiado, estoy muy contento, estoy muy orgasmeado de que esta banda pues haya regresado de esta manera y con este grandioso material. El tracklist cuenta con 12 canciones y con una duración de 33 minutos. Cuando hablamos de Pathology, hablamos de una banda que a pesar de su corta trayectoria desde el 2006, ya tiene bien experimentado o ya tiene esa fórmula de hacer Brutal Death Metal del bueno. Brutal Death Metal con muchos tintes grooves, con unos tintes por ahí medio slam bastante padres, con unos riffs tremendos, con un poderío vocal también de una forma pues a sus anchas, expresándose al natural. No es una banda que ya está muy experimentada en este ramo y se ve reflejado a través del tiempo y a través de su discografía. Este material no es la excepción, este material en serio que es una odisea a lo que es Pathology. Creo que concentraron muy bien todo lo que han hecho en estos años y lo forjaron en este nuevo material. A mí en lo personal me encantó, me gustó desde el punto de vista, desde la producción que se escucha fantástico el material. Tuve la oportunidad de escucharlo a través de un estéreo de calidad y créanme que fue un éxtasis tremendo. Cada riff, a lo mejor cada golpe de batería, los grooves del Sr. Obby resaltan demasiado. El bajeo también tiene un trabajo especial en este material y es el Brutal Death Metal que a mí en lo personal me gusta, me fascina. Ese Brutal Death Metal que aparte de ser veloz en las partes que debe de ser, también tiene ese tinte pesado, ese tinte groove que lo hace sonar disonante. Un muy buen material por parte de este cuarteto de Pathology que han regresado a la escena con este grandioso material. Si ustedes me lo preguntan, es un material que puede rebasar mucho y puede llevarse la corona a comparación de sus materiales anteriores. Creo que no lo rebasa en su totalidad, pero sí tiene ese estándar de élite de lo que es Pathology y de lo que es la ramificación del Brutal Death Metal tan cerdo, tan disonante, tan pesado, tan puerco en el vulgar sentido de la palabra. Creo que sí, Pathology ha encontrado esa dosis de cómo reventar tus oídos, de cómo hacerte vibrar con cada una de sus canciones y se ve reflejado en este buenísimo material. El material de por sí es muy fluido, las canciones no van más allá de los 3, 4 minutos. Es un material que dura corto, bueno es corto en sí, pero trae canciones también muy cortas que lo hacen muy ameno a pesar de que sean 12 tracks. En todo lo que es el material, claramente hubo canciones que me fascinaron más que otras y una de ellas es Force Regression. Este es el track número 2 del material, es fascinante lo que hace Pathology, te suelta el golpe, te suelta el trancazo del buen Brutal Death Metal, pero después te cambia la jugada, te recae en un estado de confort instrumental muy padre. Tal es el caso de esta canción que ya al término de la misma recae un poquito en un estado de confort por parte de la batería y el bajo. Que suena espléndido, un instrumental fascinante. También por ahí podemos disfrutar de un instrumental sublime a cargo de Pathology en el track, creo que es a mitad del material, del nombre Empathy Ends. Otro track que bueno, a pesar de que no es brutal, si sientes un feeling por parte de Pathology en su minuto 40 de duración que dura esta pieza, es fantástico. En serio, me teletransporté escuchando Pathology, sentí la vibra, sentí la emoción, sentí la energía, sentí también la furia, sentí el feeling. Y yo creo que en verdad es uno de los mejores trabajos que he escuchado recientemente en cuanto a Brutal Death Metal y en cuanto a la escena americana de lo que es el metal extremo. Así que por mi parte yo les recomiendo que escuchen a Pathology. Si no los conocen, por favor, hagan el favor de que cuando acabe este video vayan y busquen de inmediato a Pathology. En serio, es una banda que debe de ser escuchada para aquellos que son de oídos exigentes dentro del metal y quieren algo sumamente de calidad. Así que bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor regálenme su like. Coméntenme en la parte de abajo si ya escucharon a Pathology y qué les parece este nuevo trabajo de estudio. También suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones y nos estaremos viendo en las redes sociales. Que andamos muy activos a través de ellas, publicando cosas interesantes en cuanto al metal y en cuanto a este bonito canal. Así que cuídense mucho. Gracias por ver este video. Les mando un saludo enorme y nos vemos en la próxima reseña. Cuídense mucho. Chau. Chau.